Niñera, con capucha, cierra la puerta y la señora se va. Iba a trabajar, entendemos, a una librería. Y en este contexto, ya están los delincuentes en la zona, se abren en abanico, uno oficia de campana y el otro va sobre la víctima. En esta acción que vamos a ver ahora. Tremendo. Imaginate la desesperación de que se te vengan estos criminales encima, te verruguen. Tiene audio que vamos a escuchar en segundos, el detalle. Y la reacción, miren. La frustración, me robaron otra vez en la puerta de mi casa. Qué frase, ¿no? Y la desesperación. Y no saber qué hacer. Y la decisión que tomó es de meterse dentro de la camioneta y sigue llorando, obviamente. Harta. Bueno, tenemos el ámbito, lo que es la amenaza de los chorros, la palabra de la víctima, que resume todo. Mirá. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Decía recién que ella grita otra vez, otra vez más. Obviamente los insultos, porque sufrió cinco robos en dos años. Y obviamente está cansada. Diego Pietrafeza está allí en el lugar con ella. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola Germán, hola Mauro, hola equipo. Mirá, me va bien. Estoy bajo el sol, en una zona casi rural. Un paraíso. Si uno piensa este lugar, mirá, Javier nos va a mostrar la imagen. Vos decís, acá no puede pasar nada. Acá salgo un día a la mañana y justamente me vengo a vivir acá porque, escuchen, la paz. Bueno, no es así. No fue así para Jennifer. Que, claro, cinco veces. Dos acá mismo, cuando ella dice me robaron en la puerta de mi casa otra vez, se refería a un asalto anterior acá. Y otros tres robos en la librería que ella tiene a cinco cuadras de su casa. Y te veíamos, Jennifer, conversábamos con vos. Vos salías con algo de dinero y lo que supones es que capaz que los delincuentes también tenían ese dato. Sí, 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 yo estoy casi segura que sí. Además, las formas en las que me lo dijeron. O sea, fue dame el bolsito, dame la plata, dame el bolsito. Y la realidad es que el bolsito no se veía porque yo estaba tapada con una campera y con el bolsito abajo del brazo. Cuando atiné a dárselos, cuando tuve el revólver todo el tiempo en mi abdomen, primero al principio traté de tirarlo hacia atrás en la camioneta, no pude. Y ahí fue cuando sentí el revólver en mi abdomen. Después se cayó y, bueno, tuvo el forcejeo, él me hizo hacia abajo. Un vecino, tuve la suerte de que un vecino vio la situación, les gritó, que ese es el grito que se escucha de fondo. Pero fue cuando su cómplice, por así decirlo, se acerca y también lo apunta a él. Jennifer, ¿por qué vos hiciste pública una carta en redes sociales con, bueno, palabras justificadas, pero fuertes? Sí, porque estoy cansada, porque siento que voy y hago la denuncia y no tengo respuesta nunca. O siempre es lo mismo, nunca se sabe nada, nunca se ve nada en las cámaras. Y es la impotencia también de trabajar todo el día, mañana, tarde, noche, mi marido igual. Y que te saquen en segundos lo que, porque son segundos, lo que te cuesta tanto tener. Chico, Jennifer, que nos has tenido muy amablemente y con mucha paciencia durante todo el día, los está escuchando. Hola, Jennifer. Primero, obviamente... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lamento mucho que hayas vivido otra vez en una situación como esta. Es muy feo que te quiten lo tuyo, es muy feo que te roben, y más cuando esto es casi una asiduidad. Lo normal es que te roben, cuando debería ser algo que te puede pasar alguna vez en la vida, y a alguna gente, ojalá, nunca. Pero bueno, estamos viviendo el mundo del revés, lamentablemente. Eso que contaba recién Diego, con respecto a esas expresiones que vos vertiste, tiene que ver con lo que sentiste en el momento, además de la bronca y la impotencia, ganas de venganza, entre comillas, de ir a buscarlos. Es que la realidad es que cuando yo me subo a la camioneta, es porque veo que ellos están caminando, yo pongo en marcha la camioneta, hice marcha atrás para seguirlos, y cuando puse marcha atrás, me vi sinceramente disparada dentro de la camioneta y pensé en mis hijos. Que yo creo que no me dispararon porque no era mi hora, sinceramente. Y también la impotencia, el grito ese que... Vos calculá que el 28 de diciembre fue la última vez que me habían robado en mi casa, también habían entrado a mi casa, y pasó un mes y medio y me vuelven a robar. Entonces la impotencia y la bronca que uno lleva es difícil. Es difícil porque para... Yo creo que para la familia promedio, la familia tipo que sale y labura todo el día, te cuesta mucho conseguir las cosas, o llegar a algo tratando de crecer de la manera que nos enseñaron siempre, que es trabajando. Y ver que en segundos te sacan las cosas da mucha impotencia. Totalmente, sí. Lo vemos todos los días. Sí, lo vemos todos los días. Estamos acá viendo en diferentes sitios, porque no es solo en un lugar. Pero, lamento, lo que nos está pasando es que pareciera que nos acostumbramos a que esto sucede y no debiera ser así. Es imposible. Nos cuenta ella en carne propia. Laburo yo, laburo mi marido, estamos todo el día tratando de hacer las cosas como corresponde, las cosas bien, educando a nuestros hijos. Y cada dos por tres vienen estos chorros, estas lacras, que no hacen nada, que son lo peor que tiene la sociedad, y te sacan así, con impunidad, sin ningún problema, y dice ella encima, se van caminando, los dueños de la calle. No es que salen corriendo, no es que tienen temor a que alguien los atrame, no, no, se van caminando porque saben que, digamos, no les va a pasar nada. Y eso es lo que todavía más bronca te da, y por eso esas ganas de ir a perseguirlos, cosas que por suerte no hiciste, porque terminás penando vos, lamentablemente. Hoy lo pienso en frío y digo, menos mal que no lo hice, menos mal que se me cruzó esa imagen y no lo hice, porque no sé qué habría pasado. La verdad que fue ese segundo que se te cruzó una imagen y nada más. Pero, como te digo, da mucha bronca, mucha impotencia. Hace un mes y medio también me robaron, en mi local también me robaron, además ya es a cualquier hora, no es que vos decís, no, son las 2, 3 de la mañana, está sol, no, es en cualquier horario, cuando salimos todos a trabajar. Jennifer, te mandamos un beso y te agradecemos el contacto. Lamentamos mucho esta acididad y esta frecuencia con la que te roban, lamentablemente. Gracias, Diego, también.